Y mi compadre, mis días, güey, nos van a regañar, güey, vámonos, a Juevo Mundo 2. Bueno, mis 7, amigo, ese chupón que se vio sin permiso. Vas a dormir en el porche, güey, antes te llamábamos la banqueta. Pero como estamos en el gabancho, se le llama el porche. Dice. ¡Ea! ¡Umbia! En el mes el nombre de mi compadre esclaves. Esilmar Ramírez. Tsunami. ¡Y la cumbia que emociona, la cumbia que emociona! ¡Odyssey! El Tri A huevo.com El Tri de México Son Machín La gente de la Ramos Que ya no hay La gente de Poder FM 105.3 Y Triple W MySpace.com Diagonal El Conquistador Yemayá La gente de S. Carolina Para César y Estefan y Montse Ale Tampar Ahora mi compadre de Sonido S.U.T.E. Próximo viernes Para la plaquita de Isla Palapa Que va a salir El MySpace De Sonido Yemayá Esa noche Dice Vámonos El Especial para el Chumón El Chumón ha citado hoy Porque nos vamos a poner hasta la madre España Entre ritmos y palmeras Baila la mujer costeña Entre ritmos y palmeras La ciudad de Chablote La cumbia está bolsonar La cumbia que emociona La cumbia está bolsonar La cumbia que emociona Vamos a bailar De cumbia negra Que está bajo la ingresa negra Baila ese ritmo de cumbia negra Estamos grabando el disco compacto Cortesía de Digny De Son Pachín Baila la cumbia competencia Esa noche ¡Rico! ¡Qué chingón se baila iluminación! Esto sí parece la rienda solidera Hace rato parecía vetorio Nos piden el tema de la cumbia del Chidito Pasa un ratito Y te la ponemos Esta noche el sonido lleva allá ¿Cómo dice? Apenas estamos calentando motores A ver qué vamos a hacer pinche Luis Ya no tenemos música güey El último termina ya casi no lo vamos Sonido y falla Dice El último termina ya casi no lo vamos Baila las mujeres con seis